... Bueno, pues hoy vamos a jugar una partida rápida al tema del ritual de fin de semana porque todos los sábados y domingos hasta el domingo por lo menos hay que jugar por lo menos un poquito para tener la posibilidad de ganar un avatar para ganar el avatar es necesario que toda la comunidad juegue a saco para que este, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora mismo 6% se convierta en un 100% tenemos que reunir medio millón de puntos 500.000 puntos y vamos 30.278 y nos quedan 22 minutos y 34 horas ay, perdón 22 horas y 34 minutos bueno, hasta que finalice este evento son aproximadamente las 3 y 25 de la tarde cuando estoy haciendo 26 de la tarde cuando estoy haciendo este vídeo del sábado día 31 de julio y entonces lo que supone que dentro de 22 horas es decir, a las 2 de la tarde que serían las 4 las 4 más 20 sí, a las 2 de la tarde del domingo termina el evento bueno entonces habría que jugar ahí veis los jugadores que están jugando está Matsua Matsua de Japón que está dándole caña también a Atena 43 otro de Japón son habituales el macho este es muy bueno de hecho el macho este suele estar entre los primeros en el ranking ahí tenéis a Lucky Strike de japonés el tampón Merina siempre están de primero son muy buenos muy buenos después está Persia 1-5 también es de los alemán bueno Deck Botsume español ese no lo veo muy a menudo pero bueno si está entre los 14 porque ya ha jugado ahí no de partida bueno, acaba de empezar también Motageri quien está por aquí Schneider a ver, a ver, a ver a ver si hay alguno que conozca yo porque he jugado con varios y entonces los conozco ya los conozco porque soy habitual de por aquí a ver Chimiwasawa Erliss no, esto no los conozco Mafagu este me suena Mafugu 2-9-2-9 el último, el ranking el número 49 bueno yo voy a darle un poquito de caña aquí tenemos un maratón relajante un juego rápido una lista aquí le dice evento esto también es de evento puntuación más alta y maratón no hoy no hoy es el puntuación más alta lista de reproducción viento mar juego rápido vamos a jugar un va un maratón relajante venga va y aleatorio o fijo en la velocidad vamos a ponerle ya al 3 y las líneas a eliminar pues que sean bueno, no sé 150 también venga vamos allá aquí lo importante es hacer muchos tetris es lo que cuenta no vale de cualquier manera hacerlo no, porque lo que nos interesa es es lo máximo posible hacer puntuación ahí escandalosa para poder para poder digamos que puntuar y eso solo se consigue normalmente haciendo pues muchos muchos tetris y los tetris no son precisamente fáciles de hacer porque si empiezas a liarte con haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo llega un momento que posiblemente no puedas a lo mejor a lo mejor no puedes como yo ahora mismo con un fallo al hablar al hablar te puede costar caro normalmente hablar no es muy bueno cuando uno juega al tetris tiene que estar calladito ahí concentrado si no la puede liar rápidamente parda porque es un juego de mucha mucha concentración pero bueno nosotros vamos a hacer una pequeña exhibición aquí tampoco se trata de ser los number one aquí demostrando que yo normalmente cuando estoy jugando estoy muy concentrado porque requiere requiere máxima destreza y la destreza se consigue estando leyendo muy bien lo que hay arriba me refiero leyendo lo que hay arriba en cuanto aquí salen las figuras y tienes tienes que estar muy atento a lo que sale si no estás atento como yo ahora mismo que estás jugando un poquito a lo loco que tampoco es que salga mal pero bueno tampoco bien otra va a salir eso eso es seguro por descontado entonces para hacer tetris hay que estar muy tetris significa las figuras es decir digamos que cuatro cuatro figuras o sea cuatro en altura por ejemplo aquí se podría hacer un tetris si me sale otra barra larga de cuatro pues podemos hacer ahí un un tetris rápido sin aquí tenemos que ir desmontando poquito a poco porque si no podemos encontrarnos que vamos a llegar muy arriba y no no nos interesa llegar muy arriba no para nada es muy peligroso en este juego si llegas muy arriba de repente ya no no es capaz de rectificar no ahí estamos haciendo ahora mismo unas pequeñas líneas me interesaba que tuviéramos allí un poquito más de aquí de cancha para poder hacer un poquito más de ahí poder bajar la torre esta que se está convirtiendo en un edificio demasiado alto alto y peligroso entonces estoy arriesgando demasiado las cosas como son los que jugáis habitualmente al tetris pues sabéis muy bien de que estoy hablando aunque no compensa no es bueno arriesgar no es bueno arriesgar demasiado hay juegos que puedes arriesgar y el tetris arriesgar te puede costar un grave disgusto porque inmediatamente se te acaba el juego se te acaba el juego porque has levantado demasiado la torre entonces se trata de hacerlo y lo que estoy haciendo yo ahora mismo tampoco es muy buena idea porque yo estoy haciendo solamente estoy jugando por un lado lo cual es muy peligroso porque estoy jugando solamente por la derecha pero bueno vamos a dejarlo así vamos a bajarlo un poquito ahí vamos a bajarlo lo bajamos un poquito y de esa manera pues no corremos tanto riesgo de que se nos pueda de que se nos pueda liar aquí la parda rápida y arriba el dolor bueno pues ahí estamos ahí estamos hilando rápido vamos a hacer un tetris vamos a ir bajando hacia la derecha porque estamos demasiado demasiado centrados aquí en en el lado derecho y no es una muy buena idea porque terminamos vamos a terminar vamos a terminar demasiado justos en un sitio ahí que no quiero estallar demasiado justo pues ahí estamos hilando una nueva altura ahí vamos a centrar la figura para poder tener juego para distintas figuras porque si jugamos haciendo siempre lo mismo nos podemos encontrar con que nos viene una figura distinta y no somos capaces de encajarla como este es el caso ahora mismo no podíamos encajar esa porque iba demasiado esta la podemos perdonar perdonar significa cuando tú vas a hacer esta jugada y vuelves a tener lo que se llama la figura para para encajarla ahí tenemos esta figura y ahora vamos a encajar aquí 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 vamos a guardar para una larga que nos viene enseguida nos viene enseguida una larga esta es y ya tenemos ahí un tetris precioso ahí tenemos si no me equivoco tenemos para sí bueno vamos a jugarla no la quise jugar no la quise no quería haberla jugado pero bueno vamos a jugarla porque vamos a jugar ¡Gracias! 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 Hemos hecho un 150 pero con dos bloques, o sea que ni tan bien ni tan mal. Hemos contribuido al ritual de fin de semana con mi 340 de experiencia. Y vamos a jugar otra modalidad. Un juego rápido de puntuación más alta. Vamos a poner aquí algo bonito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y ahora vamos a jugar otra modalidad dentro del ritual de fin de semana, que es la de lista de reproducción mar. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esa ha sido otra modalidad con más o menos fortuna que hemos jugado. Y creo que nos queda una más para terminar el evento de fin de semana de Tetris Effect, que tiene... A todo esto no explique por qué el evento de fin de semana es para ganar un avatar. Por ejemplo, aquí los avatars son los avatars de los eventos. Que estos son los eventos. Por ejemplo, yo tengo ya 173 de 200. Bueno, pues me falta aquí este, este, este... Vale, la ballena... Esto es un avatar. Lo que tengo ahora mismo es un Zeppelin. Lo puedo cambiar. Fijaos, lo voy a cambiar. Voy a poner un delfín. ¿Ves? Y cuando salgo a... A orbitar. Orbitar significa que dejo el juego en blanco. Pues tengo aquí mi avatar, que aparece junto a otros jugadores. Y estoy aquí, pues... Dando vueltas... Por el mundo. Este es mi avatar, tengo que jugar algo tercero. Aquí tenéis a otros. Tenéis el avatar de Ixue. A ver... Paco. Este chaval es mexicano. También me lo suelo encontrar por aquí jugando. Paco. Tienes por aquí... Un saludo, Paco. Es amigo mío. Paco. Barra 2310. Es un fenómeno jugando, eh. Paco. Paco, Paco. Paco. Ahí tiene un delfín precioso. Ahí Paco de México. Saludo, hermano. Brother. Es un fenómeno. Muy bien. Y... Pues... Como dije, el avatar... Yo tengo aquí un avatar que había ganado, que no me di cuenta ya. A ver... Otros... A ver... Que gané por aquí uno y no me enteré. Ah, sí. Un tetriminio de colores. Va, está bien. Mira, muy bonito. Me gustan más los de evento, eh. Los de evento, eh. Los de evento, por ejemplo, el astronauta está muy bien. Está muy chulo. Cuando lo veis orbitar el... Un astronauta. Que por cierto, nos explique que en el mundo realmente aquí se ve quién está jugando en este momento. O sea, los jugadores que hay en el momento en este momento. Pues en Estados Unidos, aquí en México, seguramente que está Paco entre ellos. No hay mucho jugando, eh. En España... A ver quién está jugando por España. Por España hay gente jugando en... En Melilla. También hay gente jugando en Galicia. Yo. Debe ser yo, sí. Hay alguno en Madrid. Lisboa. Por aquí abajo, eh. Si no me equivoco. Hay por Sevilla. Córdoba. Hay mucho jugando. Hay más por Francia. Bueno, ya no te digo nada. Los... Los ingleses juegan mucho el C3. Los alemanes. Algún que otro ruso. Qué raro, ¿no? Que no jueguen más los rusos. Bueno, pero no juegan mucho, no. También hay gente jugando de Arabia Saudí. En este momento. Seguro que hay muchos chinos. Seguro, seguro. Y japoneses. Los japoneses son los que más. Pues... Sí. Sí. Mira cuántos japoneses. Los japoneses están pegando al Tetris aquí a tope. Los japoneses a tope. Taiwaneses. Algún chino. Aquí hay un chino que es Chinlu. Están a oscuras en este momento. Está Chinlu. Ichinago. Ichinago es chingasa. Bueno. Vamos a seguir jugando. Vamos a jugar la última modalidad. Y ya lo dejamos. Vamos a jugar un juego rápido de puntuación más alta. Venga. Lo vamos a hacer en el tradicional de Rusia. Este fue el primero que... O sea, bueno. La musiquilla más típica, ¿no? Dentro de los juegos del Tetris salía esta musiquilla rusa. Es muy chula, ¿eh? Mira, mira. Qué bonita es. Bueno, voy a estar calladito para nuestro perla. Pero escuchad atentamente. Muy interesante. A letra del Hijo. Ni. Ni. ¡Ya empieza la marcha! ¡Ya empieza la marcha! ¡Muy complicado! ¡Pero lo vamos a intentar! ¡Venga por aquí! ¡Ahora por allá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Dubay, Dubay, Dubay! ¡Nastrovia! ¡Vamos, vamos! ¡Que los golegas y los rusos miran y dicen! ¡Tú no sabes jugar a esto! ¡Esto solo saben los rusos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, cagada! ¡Esto ha sido una nefasta situación! En Rusia no hacemos las cosas así de mal, ¿eh? ¡Vay, complicado! ¡Demasiado complicado! Estoy haciendo aquí una cosa muy rara ¡Muy mal! ¡Muy mal, muy mal! ¡Cada vez peor! ¡Cada vez peor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, si no! ¡Así no vas a triunfar como la Coca-Cola! ¡La Coca-Cola no hace estas cosas de mal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vay! ¡Uff! 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 Bueno, lo hemos conseguido. Malamente, pero conseguido. Falta de concentración. No se puede temblar, comer y juzgar. Bueno, pues esta modalidad, además es muy bonito. Vamos a jugarlo una vez más. Bien. Que en este... Este me encanta. Este me encanta porque solamente para la musiquilla merece la pena estar aquí dando... Aporreando un poquito los mandos. Tiene su... Su... Su cosa, la musiquilla. ¿Sabes qué me gusta? ¿Seré yo un poco comunista? Bueno, ya no existe el comunismo. No sé lo que digo porque... Bueno, el comunismo existe. Lo que pasa es que conocido como comunismo de Rusia, pues... No. Son más capitalistas que los capitalistas. Ahora no lo llevan muy bien, eh. Se han encontrado con eso de poder comprar lo que les da la gana y esas cosas. Y hacen lo que les da la gana que de repente se han atascado. Normal. Todo un perro que no ha comido nada durante dos semanas. Un hueso, ya lo que hace con el hueso. Madre mía. Lo destroza. Ya. Es que no se lo coma. Es que lo destroza. Un hueso todo para mí. Todo para mí. Un hueso. Me lo como todo para mí. No hagas cosas raras. No hagas cosas raras. No hagas cosas raras. Si no, cosas raras después no sale. Si. Davai. Venga. Dale, 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 dale. Ese para abajo. Ah, si me gusta. Ah, si me gusta. Ahí tienes un tetris ahí multicoloren. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí para el cuadrado que haces. Así que. Muy bien. Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien, más bien. No hagas cosas raras, pero sigue haciendo así. Puedes triunfar como Coca-Cola. Si. Venga, venga, venga. Concentración máxima. Si no, tú no haces bueno el trabajo. Y haces concentración no buena. Como ahora mismo. Muy mal. ¿Por qué has hecho eso? Ah, no. Intuición. Bueno. Venga. Hicimos ahí un SS. Y no está mal. Vale. Abandonamos. Hemos hecho aquí un juego rápido. Muy bien. Pues nada, aquí lo dejamos, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado este ratito al tetris. Orbitaremos alrededor del planeta. Saludando a nuestros amigos. Justin Vatt. A nuestro amigo. Penn Snow Rose. También tenemos por aquí. A BoFunk77. A Medium Rocker. A Gadomar. También está. Celestial Wolf. ZX. Zulu X-Ray. Kimmy Gibbler. A Red Flower. A Zompear. A Zompear. Jean Jorge. A Pillo499. Este me parece que es español, eh. También tenemos por aquí a Pochiro. ¿Quién más está por aquí? Electric Pagan. También está por aquí. También está por aquí. Popasaurus. Arriba. Black Wind Plus. Y abajo navegando por el espacio. Tenemos a Jun Jun. Tikitiki. Ka. A Ultra Peak. A Fa. A Fatma. Navegando por el espacio. Seguimos alrededor de la Tierra. Y nos encontramos con. Mirzagl. Ten. A Watson. Ein Figi. También tenemos a. Shikeharuru. París de un extraterrestre. Trastado por la zona oscura. Miradlo. Estudunzuru. Ahí va, ahí va. Ahí va, loco. Shikeharuru. ¿Quién más tenemos por aquí? Oh. A Keichi. 4761. Ijibiyiki. Ijibiyiki. Urbinax. Urbinax. Oh, a Lego 13. Este me suena. Oh, a Lego 13. El extraterrestre. Estraterrestre no. Él... Con su traje espacial. y también tenemos a otros amigos por aquí Nilari, Narasca Trinscensumo también a Justin wow, y un planeta Kimmy Gibbler 85, Medium Rocker Pufu bueno, este era el nombre, Red Flower Red Flower gracias amigos esta es la tierra este es el universo, sed buenos y acordaros de sobrevivir gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video